Estamos acá hace dos años, bueno, en mayo se cumplieron dos años, así que, bueno, siempre trabajando y queriendo ofrecer nuevos y mejores servicios. Bueno, brindándome el servicio a la gente, ¿cómo ha sido la llegada aquí a la ciudad? ¿Cómo han trabajado en este tiempo? ¿Qué es lo que están ofreciendo precisamente? Bueno, trabajamos hasta ahora con... bueno, yo soy corredora inmobiliaria, con la compra-venta de propiedades, alquileres, administración de alquileres y tasaciones también. Y, bueno, ahora agregando un nuevo servicio, que es todo lo que es seguridad para el hogar, para las empresas, oficinas, así que, bueno, empezando un nuevo proyecto, digamos. Bueno, que está llegando ahora precisamente con, lo vemos aquí al amigo, desde Rosario. Así es, así es. Richmond está en Rosario hace... Más de 30 años. Más de 30 años y, bueno, tienen ya una sucursal en Tortugas y ahora poniendo un nuevo punto de venta acá en Corral de Busto en Habitar. Nosotros, un poco la idea nuestra siempre fue desarrollar el producto que tenemos en Rosario y ve, como somos oriundos de pueblos, veíamos que en las localidades había muchas cosas que faltaban y la gente tenía que hacer un viaje y, bueno, y no tenía esa forma de conseguir esos productos. Y, por supuesto, primero dándole prioridad a la seguridad, que es lo que hacemos hace más de 30 años. Bueno, esos productos los relacionamos con lo que es puertas de seguridad, cerraduras de seguridad para todo tipo de casas, oficinas, cajas fuertes. Hoy hay muchas cosas que el mercado ofrece y nosotros tenemos la posibilidad de traerlo acá con Marianela, acá en Corral de Bustos, al mismo precio de Rosario, donde la gente tiene que perder el miedo y venir y ver porque hay muchas cosas que uno tiene la posibilidad de tenerla y seguramente a un costo accesible. Nosotros no tenemos, en lo que respecta a los productos que ofrecemos, nada tercerizado. Eso también es una gran ventaja que ofrecemos, que cualquier cosa que esté relacionada con la venta, nosotros también hacemos toda la parte de instalación. Bueno, me decías un poco buscar darle comodidad a la gente y que no tenga que realizar un viaje a otra ciudad. Ahora, no solo eso, sino también es que al conocer a la gente también, la gente es como que se siente más tranquila, porque no está viniendo alguien que no conoce o alguien que recién empieza en todo esto en el mercado. Eso es fundamental. El tema de la seguridad con la confianza y la tranquilidad de quién es la gente que está en tu casa. En lo que respecta a productos, tenemos muchos en lo que respecta a puertas, cajas de seguridad. Hoy hay muchas cerraduras biométricas donde la gente ya quiere entrar a la casa o quiere salir sin llave, que eso ya existe y ya lo van a tener también acá, porque son parte de las cosas que le trajimos a María Elena para que le ofrezca. Hoy hay mucha gente que quiere poner seguridad en su casa y se encuentra con que ya tiene y no sabe cómo darle. Bueno, nosotros en eso hacemos mucho asesoramiento, sin compromiso. No solo le damos un producto, sino también lo acompañamos con un buen asesoramiento, que ahí es donde está la diferencia, en poder obtener algo que a uno no se le ocurre, pero bueno, nosotros se lo ofrecemos y le buscamos la vuelta a la idea. Claro, aquí el producto no es para aquella persona que quizás está construyendo su vivienda, sino también para aquel que ya la tiene y quiere mejorar lo que es la seguridad. Para el que está construyendo también, no habría problema porque se puede ofrecer una puerta completa nueva, pero en las localidades lo que ocurre es que ya mucha gente tiene todo y es como que, tengo esto, quiero encontrar seguridad, bueno, nosotros se la vamos a brindar en todos los productos que nosotros ofrecemos. Bueno, recién me comentabas un poco que hay productos para diferentes tipos de puertas, recién me comentabas una para, por ejemplo, puertas de aluminio. Bueno, sí, hoy nosotros ofrecemos como un producto bastante innovador lo que es las cerraduras multianclaje para puertas de aluminio, que las puertas de aluminio son muy comunes en las localidades y vos decís, ¿cómo le doy seguridad? Bueno, nosotros tenemos una cerradura que vincula la puerta en varias alturas, entonces le damos también seguridad a ese tipo de puertas, ¿no? Por supuesto, puertas macizas, puertas placas, puertas interiores, puertas de chapas, lo que sea. Nosotros le buscamos siempre la vuelta al trabajo para que quede lo más seguro posible, ¿no? Y aparte, lo que hablábamos antes, de que la gente tenga la posibilidad, acá en Corral de Busto, tener el mismo precio de la ciudad, que eso es fundamental. Hoy, a la ciudad de Rosario o cualquier ciudad grande, donde uno tiene que conseguir un producto, tiene que hacer un viaje, verlo. Bueno, acá tenés muchas ventajas. Primero, el precio. Segundo, la tranquilidad que nosotros se lo instalamos también. Y la confianza, digamos, es como más cerca de tu casa. Esa es un poco la idea con los productos que nosotros tenemos. Bueno, y hablando un poco de caja de seguridad, recién yo te consultaba un poco el mito que uno piensa desde el desconocimiento que es un producto realmente muy caro y recién me decías que no. Bueno, a eso me refería que hay que perder el miedo y preguntar. Porque a veces uno piensa que algo nuevo es caro. Y no. Hay de todo tipo de precios y todo tipo de calidades. Pero bueno, nosotros apuntamos a tener un producto de calidad con un buen precio. Que siempre son los pilares de la empresa nuestra. Un buen servicio, un buen producto y acompañado con un buen precio. Un buen servicio, un buen servicio, un buen servicio, un buen servicio.